A lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que libera, quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo. ¡Mira, mamá! ¡Déjalo, es basura! ¡Déjalo, es basura! ¡Déjalo, es basura! ¿Este? Eso no lo vas a dejar ahí, ¿verdad? Ay, perdón, se me ha caído. Ay, perdón, se me ha caído.